Hola, 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 a ver, musiquita, musiquita, señor director, ay, 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 que linda la musiquita Hola, ay, mi querido público divino, 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 hoy estamos acá, otra vez, otra vez, otra vez, en Flor de Morphe Que lindo, que lindo, que lindo, yo soy Marcela, tirada de Ofi, y hoy estamos todos juntitos con mi colaborador, Mario Botano, para hacer un programa divino Hola, 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 hola Una cosa rica, riquísima. Quisimos que estás de manita. A ver. Bananas. Tortas. Lleras al vino. Bolas de fraile. Qué rico, qué rico. Para chuparse los moquitos. Qué rico. Y ahora sí le voy a pedir a todo el público presente que se quede ahí sentado. Porque les voy a contar algo muy personal. Vamos para atrás, señor director. Salte el camino. Le vamos a pedir al señor director a Pablito que nos ponga una linda musiquita. Y ahora sí les cuento a mi querido público un beso gigante. Que está chiquito. Le vamos a pedir a mi querido público que escuche lo que tengo para contarles. Yo tengo un problemita que cada cosa que me llevo a la boca, nos callamos la boquita. Cada cosa que me llevo a la boca, me engorda. Entonces llévate esta. Gracias, chiquito, ya comí. Un besito, un besito. Y hoy entonces vino con nosotros el dietólogo, amigo mío que me cuida de todas las comidas, el señor Lamechuchas. Doctor Lamechuchas. Venga, por favor, acérquese un fuerte aplauso. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Estamos muy contentos y ahora sí con mi público presente. Si la cámara me acompaña, vamos a probar la rica salsita. No, no, Marcelita, no, porque la fructosa y los hidratos de... No, 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 no. ¡Larga, gorda, larga! ¿Cómo se come mi salsa? ¿Cómo se come mi salsa? Espera, espera, espera. ¡Qué rico la salsita! Y ahora sí nos vamos a comer la tortita. Sería muy inconveniente la torta porque... No, no, no. ¡Qué rico la tortita! ¡La torta! ¡Me amos los fanáticos! ¡Qué rico la tortita! ¡No te comas la tortita! ¡Sí! No me digan a mí lo que tengo que comer o no tengo que comer. ¡Cantante, Marcela! ¡Cantante, Marcela! ¡Cantante, Marcela! ¡Cantante, Marcela! ¿Pero qué te dije que la mano sucia arriba de la mesa o no? ¿Qué te dije? ¡Anibal! ¿Qué tenés que hacer ahora? ¡Te vas del estudio! Voy a ver cómo está la torta. ¡Sí, qué rico la tortita! ¡Sálga, para allá! ¡Salga de acá! ¡Dios mío! ¡Qué quilombo! ¡Marcelita, la comida es un viaje de ida! ¡Flor de morfín! ¡No se la podéis perder! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chau, chau, chau! ¡Besitos, besitos! ¡Nos vamos a bailar! ¡Chau! ¡Chau, chau! ¡Bás! ¡Sálga, los niños!